Esta es la mejor adicción que yo he tenido en mi vida Y aquí se las voy a demostrar Yo sé que esta es la mejor adicción Que yo he tenido en mi vida Por estudiarlo en el freestalón Todos los días, canción tras canción No hay nada que me pare, soy como agua Como la corriente, la corriente que pasa Cerca de tu casa, ya saben que no ando En busca de rivales, los rivales Solitos quisieran poder llegar Pero saben que a mi nadie me puede alcanzar Solamente vengo tirando freestazo en el instrumento Me vuelvo a cantar rápido, lento, no importa la velocidad A pesar de que yo no diga que tengo la mejor velocidad De todos los raperos que existan en este mundo, en esta tierra Pero la adicción la cargo en la vena Cada gota de mi sangre puede ser miles de palabras Que yo puedo escribir en mi cuaderno Para que ustedes se las pongan a cantar Las mejores ideas yo se las puedo regalar Ya saben que me rapazo en la calle manejando en mi carro A veces me gusta rapear Ya saben que siempre me paso la vida real Soy 100% mexicano de Michoacán Así como Don Cheto Que le gusta rapear A mi también me gusta Como la canción que dicen Porque te tatuaste Esa es una canción de mis favoritas También escucho Santa Fe y Clan Ya saben que me gustan varios artistas Como se ponen a rapear Pero es mejor que me gusta escuchar Que era MX Este es uno de los raperos Que siempre me gusta escuchar Porque tiene demasiado flow Remasiadas rimas chingonas Es el estilo que siempre me he gustado rapear Con esto se lo vengo a demostrar Agradezco a mi Padre Jesucristo Que me haya heredado este do Para ponerme a rapear Así aún después de muerto voy a seguir cantando Siempre con sentimiento Ese es el estilo que yo siempre me he encargado De ese morrillo ¡Suscríbete al canal!